Que te vas, te vas, no puedo creer Tus mentiras más, no puedo entender Que te vas, te vas, dices otra vez Que no vuelves más, ¿dónde estaban tres? Que mucho lo dice, ganas no hay de irse Si en verdad quisieras, tú aquí no estuvieras Antes ni siquiera yo podía hablarte así Fueron tus caprichos que mataron en mí Este amor sincero que tenía para ti Que te vas, te vas, dices otra vez Que no vuelves más, ¿dónde estaban tres? Que mucho lo dice, ganas no hay de irse Si en verdad quisieras, tú aquí no estuvieras Antes ni siquiera yo podía hablarte así Fueron tus caprichos que mataron en mí Este amor sincero que tenía para ti Martín Bernardo, DJ Y llega sangre gitana ¡Suscríbete! 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 Mi ranchito Mi ranchito Mi ranchito Mi ranchito Mi ranchito Esto se baila De latigazo A un Uy Uy Chope Sálvame Chope Oh Tonta Tú quieres que te quiera Que te quiera Si me tienes trabajando Tonta Tonta Por las noches Ya no duermo En el trabajo En el trabajo Estoy pensando Tonta Esta situación Yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa Tan solo Por quererte tanto Mamá Mamá Me lo dijo Una vez Dijo No te cases Y ahora Me dice Estuvo bien Tú te lo Buscaste Tonta Como tú quieres Que te quiera Que te quiera Si me tienes trabajando Tonta 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 Si por las noches Ya no duermo En el trabajo En el trabajo Estoy pensando Tonta Esta situación Yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa Tan solo Por quererte tanto Mamá Me lo dijo Una vez Dijo No te cases Y ahora Me dice Estuvo bien Tú te lo Buscaste Tonta Tú quieres Que te quiera Que te quiera Si me tienes trabajando Tonta Tonta Si por las noches Ya no duermo En el trabajo En el trabajo Estoy pensando Tonta Esta situación Yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa Tan solo Por quererte tanto Mamá Me lo dijo Una vez Dijo No te cases Y ahora Me dice Estuvo bien Tú te lo Buscaste Tonta Como tú quieres Que te quiera Que te quiera Si me tienes trabajando Tonta 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 Si por las noches Ya no duermo En el trabajo En el trabajo Estoy pensando Tonta Esta situación Yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto Pero esto me pasa Tan solo Por quererte Tanto Mamá Me lo dijo Una vez Dijo No te cases Y ahora Me dice Estuvo bien Tú te lo Buscaste La definición exacta De la mezcla Martín Martín Gerardo Matar Ahora Ahora yo La sacaré Y con ella Bailaré No me importa Lo haga bien O más Junto a ella Quiero estar Porque así Le admiraré Su belleza De mujer Si de lejos Me llegó a gustar Ahora De cerca Mucho Más ¿Quién es aquella niña Que baila tan mal? ¿Quién es aquella niña Que la goza al bailar? Moviendo su figura En un claro compás Jamás Jamás Lleva el ritmo al bailar Cuando un muchacho La llega a sacar Porque es bonita Y de cuerpo sin igual Pero al moverse Ve que lo hace muy mal Y van Y van A llevarla a sentar Ella quisiera Siempre continuar Disfruta el baile Como nadie más Pero a cualquiera Se le hace fatal Ahora Yo la sacaré Y con ella Bailaré No me importa Lo haga bien O más Junto a ella Quiero estar Porque así Le admiraré Su belleza De mujer Si de lejos Me llegó a gustar Ahora de cerca Mucho más Dime cómo quitar Tu sangre De mi sangre Dime cómo quitar De mi boca Tus besos Dime cómo quitar De mi cuerpo Tus miradas Que me desnudan Completo Dime cómo olvidar La noche Se enteran De amor Dime cómo quitar De mis manos Tu ardiente pasión Dime cómo vivir Sin tu amor Si te alejas Y dejas morir Mi corazón Dime, dime, dime Dime cómo te olvido Dime, dime Cómo vivir Sin tu cariño Porque sin tu amor Me muero De dolor Dime, dime, dime Dime cómo te olvido Dime, dime Cómo vivir Sin tu cariño Porque sin tu amor Solo estoy Solo estoy Dime, dime, dime Dime cómo te olvido Dime, dime Cómo vivir Sin tu cariño Porque sin tu amor Mi corazón Morirá Yeah ¡Vamos a ver! ¡Dime, dime, dime, dime! ¡Dime, dime, dime! ¡Dime, dime, dime! Cómo te olvido Dime, dime Cómo vivir Sin tu cariño Dime, dime, dime Dime, dime, dime Cómo te olvido Dime, dime Cómo vivir Sin tu cariño Porque sin tu amor Me muero De dolor Dime, dime, dime Dime, dime Cómo te olvido Dime, dime Cómo vivir Sin tu cariño Porque sin tu amor Solo estoy Solo estoy Dime, dime, dime Dime Cómo te olvido Dime, dime Cómo vivir Sin tu cariño Porque sin tu amor Mi corazón Morirá Sabroso Bailala 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 Mi negra Y se los sigue Oscar y Chito Estalanto Cuando yo bailo Cuando yo bailo Esta cumbia Me olvido De las penas Porque tiene esa rosura La cumbia barulera Porque tiene esa rosura La cumbia barulera Bailala 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 Mi negra ven a bailar, la cunda barulera Mi negra ven a bailar, la cunda barulera Vemos en la rama, vendiendo cuatro velas Vemos en la rama, vendiendo cuatro velas Bailala, bailala, bailala mi negra 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 Mezclando Martín, Geraudio, DJ Desde San Luis Potosí, México Saludos desde Monterrey Ciudad Cumbia Azuquita, azuquita, azuquita Azuquita, azuquita, azuquita Baila, bailala mi negra Baila, bailala mi negra Baila, bailala mi negra El indio Sabotito, sabotito Baila, bailala mi negra Baila, bailala mi negra Azuquita, azuquita, azuquita Azuquita, azuquita, azuquita Bailamos, soñé Azuquita, azuquita El Indio En la costa bailan cumbias Con follera colorada A mi negra si le gusta Bailan cumbias de verdad Suenen tambores y gaitas Prendan velas pa' gozar Este ritmo de Colombia Que es un ritmo sin igual Bailala cumbia, bailala ya Que este es un ritmo para gozar Bailala cumbia, bailala ya Que este es un ritmo internacional Bailala cumbia, bailala ya Que este es un ritmo para gozar Bailala cumbia, bailala ya Que este es un ritmo internacional Música En la costa bailan cumbia, con joyera colorada, a mi negra si le gusta, bailan cumbia de verdad, suenen tambores y gaitas, prendan vela pa' gozar, este ritmo de Colombia que es un ritmo sin igual Música Baila la cumbia, bailala ya, que ese es un ritmo para gozar Baila la cumbia, bailala ya, que ese es un ritmo internacional Baila la cumbia, bailala ya, que ese es un ritmo para gozar Baila la cumbia, bailala ya, que ese es un ritmo internacional Música En esta cumbia bonita, mi alma todita está En esta cumbia bonita, mi alma todita está Se llama la sabrosita, ya si le puse para bailar Se llama la sabrosita, ya si le puse para bailar Ey, 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 ey Música En esta cumbia bonita mi alma todita está En esta cumbia bonita mi alma todita está Se llama la sabrosita y así le puse para bailar Se llama la sabrosita y así le puse para bailar Ey, 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 güefa gay Ey, 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 güefa gay Y seguimos bailando el ritmo embrujao desde Linares La máxima autoridad de la música mezclada Suena bien la cumbia, suena su tambor Suena la guitarra en este cumbión Suena bien la cumbia, suena su tambor Suena la guitarra en este cumbión Suena bien la cumbia, suena su tambor Suena la guitarra en este cumbión Suena bien la cumbión Suena bien la cumbión, suena su tambor Suena la guitarra en este cumbión Suena bien la cumbia, suena bien la cumbia, suena su tambor Suena bien la cumbia, suena bien la cumbia, suena su tambor Solo mentiras decías tu Yo te amaba y vivía para ti Que me querías no era verdad Y tú me amabas solo para jugar Ay, qué triste vida Hoy solo me queda llorar Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Por querer a quien me debía A mí me tocó llorar ¡Un castigo! La definición exacta de la mezcla Martín Gerardo, DJ La definición exacta de la mezcla Había una vez Una pareja Que se amaban Sinceramente Desgraciadamente Pertenecía a otra mujer Aún así se adoraban Y sabe Dios Le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo Otro hombre se entregó Él va a ganar solo Sin un honor Y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando Arrepentida y llorando Por su error Por su error Música Me late el corazón Apresuradamente Del lado del teléfono Me dices Cosas hermosas Y del otro estoy yo Escuchando tu voz Me siento otra vez Como un adolescente Me tiro en el sofá Y el tiempo pasa Lentamente Mientras me hablas de amor Mientras tiemblo de amor Me pregunto si te amo Ni yo mismo entiendo Cuando interpreta mi silencio ¿Qué quieres que te diga? Si me gastan las palabras Envodesco cuando hablas Dices todo y tanto a diario Y agotaste el visionario Es que me gastan las palabras Cuando pienso lo adivinas Tú me robas las ideas Y no encuentro ni una frase Que decir Mezclando Martín, Geraudio, DJ De San Luis Potosí, México Escúchame mujer Lo que te quiero decir Que eres lo único en mi vida Yo sin ti no sé qué haría Estás en mi corazón Eres mi única ilusión Y que el tiempo en que nos vemos Yo quisiera fuera eterno Yo no te pido tu amor Solo pido comprensión Pues bien sé que no soy nada Tú mereces lo mejor Tú mereces lo mejor Aún así me siento bien Pues me has dado tu amistad Hoy te pido me perdones Por favor no me abandones No Porque eres tu amiga mía Lo que siempre yo esperé Eres toda mi alegría Eres mi razón de ser Porque esto que hoy por ti Yo siento nunca antes lo sentí Porque te quiero y no te miento Si te digo Siempre estoy pensando en ti Perdóname No haber podido adivinar Que me querías Perdóname No lo leí en tus ojos Cuando me veías Perdóname Era imposible presentir No pude malicear Eras tan seria para hablar Imagínate enamorada No era lógico Palabra ¿Quién me iba a pensar de ti? ¿Y quién me iba a pensar de mí? Y tanto tiempo que perdimos Ahora quiero desquitar Todo ese amor Que no estuvimos escondidos ¿Quién me iba a pensar de ti? ¿Y quién me iba a pensar de mí? Esta es la fuerza del destino Ahora voy a darte un beso Y prometer Que no te pase mi cariño La mañana que se fue No cerró muy bien la puerta Como dejando entrever Que quería que la siguiera Y en verdad así pensé En seguirla donde fuera Y las sabanas tiré Para ir detrás de ella La mañana que se fue No cerró muy bien la puerta Apenas iba a correr Y escuché mi voz interna Y él me gritaba la orden Para que me detuviera Y así pude comprender Y así comprendí de veras Que seguir a esa mujer Ya no valdría la pena La mañana que se fue No cerró muy bien la puerta Esa mañana por aquella puerta Deje que se fuera Esa mañana se quedó Muy solo Y a mi corazón Esa mañana por aquella puerta Deje que se fuera Esa mañana se quedó Muy solo Y a mi corazón La mañana que se fue No cerró muy bien la puerta Apenas iba a correr Y escuché mi voz interna Que me gritaba la orden Para que me detuviera Y así pude comprender Y así comprendí de veras Que seguir a esa mujer Ya no valdría la pena La mañana que se fue No cerró muy bien la puerta Esa mañana por aquella puerta Deje que se fuera Esa mañana se quedó Muy solo Y a mi corazón Esa mañana por aquella puerta Deje que se fuera Esa mañana se quedó Muy solo Y a mi corazón Cuando te vas de mi lado Los días se alargan Te extraño y no hay Nada que pueda gustarme Que me haga olvidarme Que tú ya no estás Cuando me dejas muy solo Mis ojos me lloran Y solo por ti Y la tristeza me abraza No sé qué me pasa No vivo sin ti Cuando tú te vas Cuando tú no estás Cuando tú no estás Siento que todo me falta No quiero salir de casa Cuando tú te vas Cuando tú no estás Cuando tú no estás Pienso en ti cada momento Y a Dios le pido a mi cielo Que regreses ya Tú jamás me podrás convencer De que ya se olvidó De que ya se olvidó De mi amor Y es que yo Sé que de verdad Me quieres solo a mí Aunque estés tan lejos hoy de mí Nuestro amor Cruzará cielo y mar Mariposa Porque es un amor Sin igual Y es que yo Sé que de verdad Me quieres solo a mí Aunque estés tan lejos hoy de mí Mariposa Mariposa Oh mariposa Saben bien Que volveré Mariposa Oh mariposa Junto a ti me quedaré Nuestro amor Cruzará cielo y mar Porque es un amor Sin igual Ya lo ves No dudes más Me quieres solo a mí Aunque estés tan lejos hoy de mí Mariposa Oh mariposa Sabes bien Que volveré Mariposa Oh mariposa Junto a ti me quedaré Mariposa Mariposa Oh mariposa Sabes bien Que volveré Mariposa Oh mariposa Junto a ti me quedaré Mariposa Oh mariposa Oh mariposa Oye no más Y nos vamos a volar la barda Otra vez Martín Gerardo Mariposa Oye no más Oye no más ¿Quién lo creerá? Mariposa Mariposa Al compás Al compás de la cumbia ligera Se le olvidan las penas Oh México Bailando en México Oh México Hoy siempre te amaré Oh México Oh México Bailando en México Oh México Te olvidaré Mariposa Oye no más Venga este ritmo sabroso Y no me quieres por parrandero corazón La cumbia que me gusta a mi bailar La que me tiene loco con fraqueza Y la que tiene ritmo pa' bailar Y el tumbado en mi cabeza La bailo con el viento y con sabor La bailo cuando ando de parranda Y que me toquen otra pido yo Que toquen los tambores de curamba Porque yo soy parrandero Me gusta bailar Porque yo soy parrandero Me gusta gozar Porque yo soy parrandero De corazón Y a mi me gusta la cumbia Con buen sabor La potencia musical de San Buenaventura Ronical Cielo Azul Tú me enseñaste a besar Nunca podré olvidarlo Y aunque no estés para amarnos Siempre te de recordar Por eso hoy quiero cantar Aquella nuestra canción Sentirás que suena triste Como un recuerdo de amor Que quedó en mi corazón Al cual tú perteneciste Yo no sé por qué te fuiste Sin ninguna explicación El amor estuvo aquí El amor estuvo aquí Ese amor me diste tú Por eso nunca te podré olvidar Y no sabes cuánto te quiero La definición exacta De la mezcla Martín Gerardo DJ ¿Cómo quieres que yo te amo? Si en mi vida no tuve calor Solo rencor Solo rencor Y la gente dice que no valgo nada Y tus padres dicen que no valgo nada A veces pienso que soy vagabundo Ah, 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 ah Una oración Rezando estoy Escúchenme En mi canción Pidiendo estoy Escúchenme Y la gente dice que no valgo nada Ah, 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 ah Y tus padres dicen que no valgo nada Ah, 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 ah A veces pienso que soy vagabundo Ah, 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 ah Hoy nos amaremos Hoy nos quedaremos Hasta que amanezca Hoy lo viviremos Y que nos importa que absurdo parezca Este amor no es fácil de encontrar No lo vamos a desperdiciar No, mi amor Hoy nos amaremos Hoy navegaremos con el alma abierta Olvida la gente Ellos ya no existen al cerrar las puertas Este amor no es fácil de encontrar No lo vamos a sacrificar No, mi amor Amame Y déjame amarte a mi manera Tómame Sediento de ti Mi cuerpo espera Amame Y déjame amarte a mi manera Que diga la gente Lo que quiera Momentos que pasé yo junto a ti La noche cuando yo te conocí La luna, las estrellas y el cielo azul Son testigos del amor que yo te di Momentos que ya no podré olvidar Aunque tú ya no los quieras recordar Porque tienes otro amor A quien querer Hoy me tratas de olvidar sin recordar No comprendes que te quiero De verdad Que a tu lado conocí lo que es amar Muñequita 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 Yo te quiero Yo te quiero De verdad Muñequita 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 Te lo pido Te lo pido Y vuelve a mí Ay, vuelve a mí Cuántas veces he querido que estés tú Porque nunca he tenido a nadie más Me pongo yo a pensar Que yo ya sin tu amor No vale la pena morir por ti Muñequita 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 Yo te quiero Yo te quiero De verdad Ay, de verdad Muñequita 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 Te lo pido Te lo pido Vuelve a mí Ay, vuelve a mí Y ya pronto crecerás Carmel Casas Déjale Vení Soy como sol que alumbra por tu ventana Soy, soy Soy como lluvia fresca en tus mañanas Soy yo Soy ese dulce sueño que tú acaricias Soy, soy Soy el motivo dueño de tu sonrisa Soy yo Soy el rumor que sube por tus mejillas Soy ese comentario a hurtadillas Soy ese calorcito que recorre toda tu piel Soy esa luz que brilla en tus ojos color de miel Mezclando Martín, Geraudio, DJ Desde San Luis Potosí, México Que tienen tus ojos Que yo no te olvido Que tiene tu pelo Que vive en mis manos Que tiene el recuerdo Que crece en mi alma Con un gusto amargo No quiero pensar Que tiene tu voz Que vive en mis cienes Que tiene tu boca Que muerde mis horas Que tiene el recuerdo Que crece en mi alma Como mala hierba No quiero pensar Que tiene en tus ojos Que yo no te olvido Que yo no te olvido Que yo no te olvido Que tiene el recuerdo Que crece en mi alma Con un gusto amargo Con un gusto amargo No quiero pensar No quiero pensar Que tiene en tus ojos Que tiene el recuerdo Que crece en mi alma Como mala hierba No quiero pensar 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 Te ando buscando amor, porque no estoy tranquilo No aguanto ya el dolor, de estar sin tu cariño No puedo engañarme solo, no dejo de amarte Y tengo las intenciones de reconquistarte No se que pienses tu, de nuestra despedida Espero que tambien, estes arrepentida Le pedido a Dios que aun no te hayas encontrado Alguien más que ahora este muy cerca y a tu lado Tal vez era necesario darnos por perdidos para darnos cuenta Que cuando se tiene todo no se extraña nada hasta que se ausenta No me hagas saber por Dios que ya me has olvidado Porque estoy completamente de ti enamorado Un cariño tan bonito que nació de pronto no hay que abandonarlo Vamos a luchar por el y a evitar que algo pueda lastimarlo Dime si tu tambien piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos, dime donde y cuando Música 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 Cuando sorpresivamente te encontré Música Con esa mirada que no he de olvidar Música No me pude resistir y escucha mi corazón Música Música Me decían sola a ti que me iba a enamorar Música Desde entonces todo fue pensar en ti Música Música Parecía que estabas en todo lugar Música Y hoy que estas cerca de mi no te dejaré marchar Música Música Con amor a mi te voy a encadenar Música Nunca, 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 nunca Música Música No me voy a ir de ti mientras siga mi vida ese día Música Música Y te quiero tanto y tanto Música Música Que te voy a regalar cada día despertar la ilusión que arranquero alegría Música Gente bonita de San Luis, te saludamos Reggae, Camilo, Javier, José Yo soy Guadalupe Esparza Los invitamos a que sigan escuchando El mejor DJ de San Luis Potosí Martín Gerardo DJ De parte de sus amigos de El Gigante de América Más broncos que nunca Sí señor, todo tuyo Adoro La calle en que nos vimos Y la noche Cuando nos conocimos Adoro Las cosas que me dices Nuestros ratos te dices Los adoro, vida mía Adoro Adoro La forma en que sonríes Y el mundo En que a veces me riñes Adoro La seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro, vida mía Y me muero Y me muero por tenerte Junto a mí Cerca, muy cerca De mí No sé pararme De ti Y es que Eres mi existencia Mi sentir Eres mi luna Eres mi sol Eres mi noche De amor En vez de ponerte A pensar en él En vez de que vivas Llorando por él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él A él No llores por él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo Te amo Te amo Te amo Oh, oh Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino Con destino a la felicidad La felicidad Para mí eres tú Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él A él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo Te amo Te amo Te amo Oh, oh Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad La felicidad Para mí eres tú Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él A él No llores por él Hay una chica en mi camino Y no me quiero enamorar Porque he sufrido Porque he sufrido Por querer amar Hay una chica en mi camino Que ya me empieza a saludar Y yo la esquivo Y yo la esquivo Luego lo sabrán Un día que estaba lloviendo Como siempre la encontré Al rato me estaba cubriendo Le di las gracias La besé Aquella chica del camino Es la que ahora es mi mujer Y yo le digo Siempre le digo Que es mi querer Hay una chica en mi camino Y no me quiero enamorar Porque he sufrido Porque he sufrido Por querer amar Hay una chica en mi camino Que ya me empieza a saludar Y yo la esquivo Y yo la esquivo Luego lo sabrán Un día que estaba lloviendo Como siempre la encontré Al rato me estaba cubriendo Le di las gracias La besé Aquella chica del camino Es la que ahora es mi mujer Y yo le digo Siempre le digo Que es mi querer Y yo le digo Siempre le digo Que es mi querer Yo sé que no hay palabras Para poder cambiar La pena que se siente Cuando un amor se va Pero será una pena Si no vuelves a amar Déjame asegurarte Déjame asegurarte Te quiero consolar Aquí está mi amor Aquí está mi amor Unidad Unidad Para tomar su lugar Verás que volverás a amar Como lo hiciste ayer Sé que de todos los hombres Soy el que más te ha querido Pero también que de todos Pero también que de todos Soy el que más ha sufrido Y también es bien sabido Que amor se escribe con llanto Cuando aquí andiste el alma Un día te dice adiós Amor se escribe con llanto Con llanto del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Y adiós Y adiós con adiós se paga Eso también lo aprendí Cuando desperté llorando Cuando me quedé sin ti Sé que de todos los hombres Soy el que más te ha querido Pero también que de todos Soy el que más has herido Soy el que más más quisiera Un día verte volver Soy el que menos merece Privarse de tu querer Amor se escribe Con llanto Con llanto del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga Eso también lo aprendí Cuando desperté llorando Cuando me quedé sin ti Amor se escribe Amor se escribe Con llanto Con llanto del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga Eso también lo aprendí Cuando desperté llorando Cuando me quedé sin ti He perdido un gran amor Y por ella estoy sufriendo No sé cuál fue la razón De que a mi corazón Le negara sus besos Por donde quiera que voy Yo me acuerdo De su cuerpo De esa forma de amar Que yo no puedo olvidar Ay Dios mío estoy muriendo Y yo la sigo amando Buscar La sigo adorando Buscar La llevo muy dentro de mi corazón Ella es mi razón Y extraño sus besos Buscar Sus tiernas caricias Buscar No puedo dejar de pensar en su amor Para mí ella es todo Para mí ella es todo Y aún lloro su ausencia Buscar Que extraño su presencia Buscar Y si alguien la ha visto Díganle que yo La sigo queriendo ¿Dónde estás amor? ¿Dónde? Martín Gerardo Martín Gerardo Sí Él, él que te dice cosas hermosas Y algunas veces te dan la rosa Cuidando el detalle Cuidando el detalle De no hacerlo rutina Él, que cada día aumenta su ternura Haciéndote sentir segura De ser el hombre que siempre esperaste amar Porque él, que te trata como siempre soñaste A quien todo ya le confiaste Solamente es mi reflejo Porque él, solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Porque hay en tu corazón Él soy yo El que te escribe canciones Soy yo Cada palabra o detalle Que te hace temblar No es más que el sentir De mi corazón Que te ama de verdad Él soy yo ¿Quién te ha tocado el alma? Soy yo Porque él, ignorando lo que siento por ti A diario me pregunta ¿Qué es lo que haría yo? Para hacerte feliz Y yo te hago feliz ¿Qué es lo que haría yo? ¿Qué es lo que haría yo? ¿Qué es lo que haría yo? Na 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 Nadie te querrá tanto como yo, verás Cuando la noche brilla, abrace tu cuerpo Tus caras se fomen, los viejos momentos Un amor como el mío nunca encontrarás Un amor como el mío nunca encontrarás Un amor como el mío nunca encontrarás No me llames o olvido porque volverás Si por unas palabras tomas tu maleta Te marchas de casa en tu bicicleta Con tu enojo al hombro cuando durarás Un amor como el mío nunca encontrarás 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 Na 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 Un amor como el mío nunca encontrarás No me llames o olvido porque volverás Yo jamás Si por unas palabras tomas tu maleta Te marchas de casa en tu bicicleta Con tu enojo al hombro cuando durarás Y un amor como el mío nunca encontrarás Me encontrará Sabes que te quiero con el alma enamorada Eres lo que hacía tanto tiempo yo esperaba Tienes el encanto que me hace perder la calma Sabes que te quiero con el alma enamorada Con la fe casi perdida como un lucero sin luz Triste vagabal en la vida hasta que llegaste tú Sabes que te quiero con el alma enamorada Sabes que te quiero con el alma enamorada Cada día te quiero más y más y más Sabes que te quiero con el alma enamorada Eres lo que hacía tanto tiempo yo esperaba Tienes el encanto que me hace perder la calma Sabes que te quiero con el alma enamorada Era tan sola mi vida Era tan sola mi vida Tan hondo era mi dolor Era como un hombre ciego Antes de encontrar tu amor Sabes que te quiero con el alma enamorada Sabes que te quiero con el alma enamorada Que lindo es sentirse así con el alma enamorada Entregarse todo así con el alma enamorada Que lindo es querer así con el alma enamorada Como yo te quiero a ti con el alma enamorada Como yo te quiero a ti con el alma enamorada Que lindo es querer así con el alma enamorada Y entregarse todo así con el alma enamorada Que lindo es querer así con el alma enamorada Como yo te quiero a ti con el alma enamorada Hay en el mundo Entre la gente y el bullicio de la gran ciudad Una pequeña de mirada triste Soñadora Como todas las pequeñas del mundo Que sueñan y se preguntan ¿Qué será el amor? Mezclando Martín Geraudio DJ Desde San Luis Potosí, México Y esto es para ti Pequeña mirada triste Sonrisa que me alegra el alma Pequeña flor de primavera Pequeña Pequeña eres tú mi amor Tus ojos son como luceros Que llevo en mi corazón Tu boca se tormento Pequeña eres tú mi amor Pequeña Pequeña tu linda sonrisa Tiene la pureza Que refleja tu alma Corazón Mi dulce pequeña Tengo para darte Mucho más amor Si un día Si un día Sientes la nostalgia Dentro, muy adentro De tu corazón Pequeña Pequeña Piensa que te quiero Que de pena Por siempre Por siempre Cuanto te quiero Cuanto te quiero Cuanto te quiero Sin ti no vivo Sin ti no vivo No soy nada Hasta mañana Y otra vez Que yo en tus brazos Estaré Y que mis labios Te dirán Cuanto te quiero Hasta mañana Y besaré Tu blanca piel Y te diré Que yo no vivo Si no estás Más a mi lado La definición exacta De la mezcla Martín Gerardo DJ Dices que lo nuestro Terminó Y que no te pide Explicación Si es que has encontrado Quien te quiera Más que yo Si tú me lo pides Ya me voy Dices que ya todo Se acabó Y que no te pide Explicación Si es que has encontrado Quien te quiera Más que yo Si tú me lo pides Ya me voy Te pido Reflexiones Te pido Que te pongas A pensar Que estaría La hora Del adiós No podré De ver juntos A los dos No olvides Que te quiero No olvides Quien fui yo Si tú me lo pides Ya me voy La ra 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 nuevo baile, este es el juego de la A. El juego comienza agarraditos de la mano, con un nuevo baile, este es el juego de la A. La pluma de mi tía siempre interviene en este juego, y el registro de mi tío nunca interviene pero ya. La pluma de mi tía siempre interviene en este juego, y el registro de mi tío nunca interviene pero ya. Si tú intervienes en él, también te divertirás, y con tu pareja jamás lo gozarás, y nunca te aburrirás. La rá, la rá, la rá. La rá, la rá, la rá. La rá, la rá, la rá. Agua que no has Deja de beber, déjala correr Martín Largo Jamás olvidaré Cuando en el parque me tuviste que dejar Tu despedida fue mortal Y tan solo quedé Entre la lluvia y mi llorar Yo no sé lo que pasó Pero mis ojos empezaron a llenar De amargo llanto y ansiedad Y tan solo quedé Entre la lluvia y mi llorar Vago solo en el mundo Pensando que si fino de vivir Y llegas a mis sueños Y llenas mis ensueños Tu voz no está dueña de mí No lloro No más me acuerdo Jamás olvidaré Jamás olvidaré Cuando en el parque me tuviste que dejar Tu despedida fue mortal Y tan solo quedé Entre la lluvia y mi llorar Yo no sé lo que pasó Pero mis ojos empezaron a llenar De amargo llanto y ansiedad Y tan solo quedé Entre la lluvia y mi llorar Vago solo en el mundo Pensando que si fino de vivir Y llegas a mis sueños Y llenas mis ensueños Vos tú eres dueña de mí Ella es una chica muy linda De la alta sociedad Así que enamorada está Tan enamorada está De un muchacho De la vecindad Sus padres le han aconsejado Que a él no debe amar La muchacha triste está No se cansa de llorar Pues su corazón Otro dueño no tendrá Una noche sola y triste Ya cansada de llorar Se ha escapado con su amado Abandonando su hogar Sus padres se han preguntado En qué pudieron fallar Y es que no se han dado cuenta Que es muy grande su forma de amar En su casa de madera Ella encuentra la felicidad Que no se compra con dinero Ella es la esposa de Juan el Albañil En su casa de madera Ella encuentra la felicidad Que no se compra con dinero Ella es la esposa de Juan el Albañil Siempre con su bolsa de mano Llegaba muy temprano Casi al rayar el sol Siempre parada en una esquina Como una golondrina Abajo de un farol Todos los hombres la seguían Así se divertían gozando de su amor Apenas contaba con trece años Y a todo lo que pasaba Decía con dolor Me dice en florecita de hojasé Si usted me da un billete Me doy con usted Pues mi madre ha estado enferma Y yo no tengo con qué Me dice en florecita de hojasé Si usted me da un billete Me doy con usted Pues si mi madre se muere Pues si mi madre se muere Yo también me moriré Las ruedas que llegaron para quedarse Para siempre En las tornamesas de Martín Geraudio DJ Vamos cupido Sal de tu nido Y despierta el amor que ha dormido Tanto tiempo en el corazón De la que yo quiero tanto Vamos cupido Sal de tu nido Y despierta el amor que ha dormido Tanto tiempo en el corazón De la que yo quiero tanto Ella no No lo ha notado Que yo estoy Enamorado Y aunque voy Siempre a su lado Nunca se ha fijado en mi Dime que Cuento contigo Y haz que ya Llega el cariño Le echará Yo te lo tiro Para que me dé su amor Vamos cupido Sal de tu nido Y despierta el amor que ha dormido Tanto tiempo en el corazón De la que yo quiero tanto Y empiece el ambiente Y el sabor Música 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 ¿Quién quiere vino? ¿Quién quiere ron? ¿Tú quieres vino? Yo quiero ron ¡Ata! ¡Claudia! ¡Ajá! ¡No, no, no, no! 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 ¡Baila Claudia! ¡Baila de lao! ¡Baila! ¡Baila de lao! 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 Y para que nos sigan confundiendo Yo les diré, por lo que estoy muriendo Me gusta cantar, escuchar y bailar La cumbia que tanto me gusta Si quieren saber lo bonito que es Contáguense de mi locura Locura tropical Eso es y nada más Locura tropical Ya no confundan más Con esto lo vamos a hacer, es que escobela Que también bailan al uno, dos, tres La definición exacta de la mezcla Martín Gerardo, DJ La definición exacta de la mezcla Martín Gerardo, DJ Martín Gerardo, DJ Ya no he vuelto a ver Esos ojitos negros Ya no he vuelto a ver Esos ojitos negros Que iluminaron mi amor Que dieron luz a mi vida Que iluminaron mi amor Que dieron luz a mi vida ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién te está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién te está ocupando? Mil hogar, mil hogar, mil hogar Mil hogar, mil hogar, mil hogar, mil hogar ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién te está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién te está ocupando? Mil hogar, mil hogar, mil hogar, mil hogar, mil hogar 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 Mil hogar, mil hogar, mil hogar